Le pedí por estar. No sé si se viene. ¿Por qué? ¿Por Alesia? Hay amores que no se pueden olvidar. ¡Ay, tienes que ver esto! ¿Y qué ha pasado? Primero prométeme que vas a mantener la calma. Y aquí nunca faltan las malas noticias. Ese no es Joel. Es Joel. A ti ha ocurrido una desgracia. ¿Cómo? Esto se pone... No te pierdas al Foto y Sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.